¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisco Hernández, cariñosamente Pío. Entonces, yo vengo por aquí para poner mi queja. Yo trabajé, yo fui el maestro general del Hospital Ricardo Limaldo. Supe que a la ingeniera le pagaron la otra semana y ella supuestamente dice que no le han pagado todavía. Entonces, después en la tarde volví, le llamé. Y lo que me manda, que fuera donde la ingeniera Patricia a buscar estos reportes, pero ya yo los tengo a mano, yo los tenía a mano en anterioridad. Entonces, dice que ella me entregó un cheque, supuestamente 17 de febrero de 2018. Y esa ingeniera, desde noviembre, desde el día 20 de noviembre, a nadie le da un centavo ahí en ese hospital de los trabajadores que la borramos ahí. Entonces, yo he venido por aquí a ver si me recomienden un buen abogado porque yo no voy a perder ese dinero. Incluso ese dinero lo debo yo a una financiera porque cogí ese dinero prestado para pagarle a los haitianos que trabajaron conmigo, el personal que trabajara conmigo, porque todos los días era un grumo de gente en mi caso, un paquete diario buscando su dinero. Y yo lo que hice fue que agarré mi casa, le importequé a una financiera y le pagué a ellos. Ahora tengo yo el problema en la financiera desde hace casi un año, que cada vez que he hecho un día por ahí, tengo que agarrar ese dinero y llevarlo a la financiera para que no me sigan subiendo los réditos. ¿Qué te debe ella? ¿Cuál es la cantidad que te debe? A mí un millón, está aquí, un millón novecientos... está por aquí, no sé si se puede ver bien. Un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos catorce pesos. Eso me debe ella. Entonces ella dice que ella me pagó ese supuesto cheque, me lo mandó aquí del diecisiete de febrero de dos mil dieciocho. Esa ingeniera desde diciembre no nos daba un precio. El personal del hospital entero lo sabe y los ingenieros que trabajaron ahí, que son de aquí de Puerto Plata, lo saben. Principalmente el ingeniero Leini, que era con él que yo trabajaba. Y sabe que desde diciembre ahí no se paga un centavo. Y ella alega que sí, que ella me dio ese cheque, pero también le dije que me mande la parte de atrás donde yo firmé los cheques. Tampoco me manda la parte de atrás de los cheques. Entonces fui al banco y también me dijeron que ella es quien tiene que hacer ese reclamo. Entonces yo voy a buscar la vía con un buen abogado para que me reclame mi dinero. Incluso hay un dinero, doscientos mil y pico de pesos, casi trescientos, que son de retención y tampoco me lo dio. Que ese dinero tenía ya que dámelo de inmediato y yo terminara la obra. ¿Cuánto tiempo duraste ahí entonces? Yo un año y diez meses. ¿En la remodelación? Sí, en la remodelación. Incluso cuando yo llegué ahí, ahí cada rato había un bando de tollo que había que romper porque los maestros que estaban ahí, los que pisaban ahí, no dieron la talla a ninguno. Desde que yo llegué ahí, se resolvió todo el problema de rompedera y gracias a Dios se le dio marcha al hospital hasta que se finalizó. ¿Tu nombre me dijiste? Francisco Hernández, cariñosamente pido para mi gente de Puerto Plata. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Gracias.